Nos encontramos con uno de los bañistas que está disfrutando la tarde de hoy, Semana Santa 2019. Lidl, ¿cómo se siente en la tarde de hoy? Muy bien, tranquilo, todos los bañistas con un buen comportamiento, están todo el mundo disfrutando en familia. Realmente es una tarde bastante tranquila y muy concurrida aquí en esta playa del Este. En el transcurso que tiene ya, disfrutando la tarde de hoy, ¿se ha presentado algo inconveniente, algo fuera de lugar que las autoridades hayan tenido que intervenir? Bueno, yo no he visto nada normal, en todos los sitios he visto que están debidamente cuidando, la gente disfrutando dentro de lo que se puede y realmente disfrutando en familia es lo más que he visto aquí en esta playa. Lidl, ¿palabras de reflexión en esta Semana Santa 2019? Bueno, el tiempo no termina, no hay que hacerlo todo hoy, se puede disfrutar sin excesos y simplemente disfruten y reflexionen y los que tengan la oportunidad que vayan a lo que realmente es la Semana Santa, vayan a la iglesia, reflexionen y los que tengan la oportunidad de disfrutar, que disfruten también en familia. Muchas gracias Lidl. Saludos a todos. Seguimos compartiendo con las personas, aquí tenemos un joven con el cual vamos a estar también conversando y preguntarle cómo se sienten este día. Muy bien, muy bien, muchas gracias, es cierto. ¿Cómo ve el ambiente acá en la playa de Bibijagua? Todo muy relajado, el ambiente muy tranquilo y disfrutando acá. Siempre hermano, muchas gracias. Ustedes. Seguimos compartiendo con las personas, preguntándoles cómo se sienten en el día de hoy en la playa de Bibijagua, Semana Santa 2019. Vamos por acá a preguntarle a los jóvenes. Joven, con permiso, con permiso, disculpe. ¿Cómo se sienten la tarde de hoy disfrutando la Semana Santa? Feliz de la vida hermano, feliz de la vida. Gozando con mi equipo completo de 1A. Excelente. Lock Dive. Excelente. ¿Qué mensaje, qué palabra tiene de reflexión en esta Semana Santa 2019? ¿Algún consejito? La persona que tenga el paso en la calle, andamos gozando la vida, pero que anden con precaución en la calle. Muchas gracias hermano. Y gracias a Dios por toda la vida. Excelente. Muchas gracias hermano. Seguimos disfrutando, compartiendo con las personas acerca de lo que es el asueto Semana Santa 2019. Los muchachos nos llaman acá, vamos a ver qué dicen los muchachos. No bebemos alcohol, en esta Semana Santa bebemos vino. Chévere. No mentiras, vamos. Saludos desde Venezuela, aquí en República Dominicana, obligado. La estamos pasando bien, excelente país. Saludos desde Venezuela, de corazón. ¿Cómo te encuentras acá en nuestra tierra, criolla, Santo Domingo? ¿Puedes hablarnos acerca de eso? Muchachos, yo me encuentro feliz, orgulloso y agradecido de esta tierra de República Dominicana, Santo Domingo, Punta Cana, bávaro. Esto es lo mejor que yo he conocido. ¿Qué ha probado de nuestros platos de criollo típicos? ¿Qué ha consumido acá? Ya va, ya va. Sancocho Dominicano, el guandule, la bichuela con arroz, ¿tú sabes? La lasaña, muchachos, del mangú. Eso es muy rico, ya tú sabes, eso es muy divino. Se lo recomiendo. De Venezuela le recomiendo los platos dominicanos. ¿Qué rico es esto? Y ahora, ¿qué estamos compartiendo? Bueno, cubriendo la cobertura y todo. Momento de reflexión y nosotros pasándola rico solamente con comida, cero alcohol. Somos gente bacana. Y nada, a todo el mundo le exhortamos que igual la pase. Es rico, es solamente una semana más del año. Debemos de saber que hay que tener precaución. Así que, bendiciones. Excelente. Una pregunta, aprovechando ya la ocasión, en lo que tienen ustedes compartiendo. ¿Han habido algún incidente que lamentaron o algo donde las autoridades han tenido que... No ha pasado nada que saqué. Gracias al Señor, le damos todo por todo eso. Excelente. No ha pasado ninguna controversia, nada de eso. Todo bajo perfil. Una gozadera, bajo perfil. Ahora, se ha goceado de adoro. Buena Semana Santa. Bueno, viene Santo, uno a... Bueno, lo primero que buscamos fue asegurarnos de que donde estemos, estemos en un lugar tranquilo. Porque realmente la Semana Santa es para eso. O sea, es cuestión de disfrutarla, pasarla bien, pero buscar un lugar, por ejemplo, como este, donde podamos estar tranquilos. O sea, que aquí estamos todos en familia, prácticamente, pero la hemos pasado bien. Hasta donde hemos visto, no ha pasado ningún tipo de incidentes, ni nada por el destino. Muchas gracias. Y todo seguirás haciendo. Gracias a ustedes, que la sigan pasando bien. Seguimos por acá, compartiendo con las personas de la playa Bibigagua. Estamos con un grupo de 20 personas. Y dos vehículos vinimos. Y tenemos mi hermano, un amigo querido por nosotros. Dele para acá, para que podamos jugar con la luz del sol. Hoy estamos, la familia Gómez Arriaga, representando esta playa, aquí, tú sabes, gozando de esta Semana Santa. Bueno, ¿cómo le ha ido a usted esta Semana Santa? Oh, muy bien, muy tranquilo, todo en orden. Preparamos una girita con un equipo aquí, pesado. Entre familias somos equipo de 20, entre adultos y niños. La estamos pasando súper bien, porque esto es una playa para gozar y divertirnos. Y estamos chéveres. Qué bien, alguna palabra que voy a compartir de reflexión para las personas que aún no han salido a compartir, quizás por trabajo. Y aún no han salido y van a salir a vacacionar. Bueno, le soltamos a todas las personas de aquí, de la zona, que pueden venir aquí a esta playa. Que aquí es muy tranquila y se divierte mucho y es muy gozosa. Y está todo bajo control aquí. Y tenemos mucho espacio y está todo en orden. Tenemos la seguridad cubriendo, desde que llegamos hubo una seguridad que se puso a la orden de nosotros. Y nos cubrió el espacio y está compartiendo con nosotros. Ya ustedes saben, está todo en orden aquí, todo bajo control. Verón, Punta Cana, una playa segura. Líder, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le ha estado pasando en la tarde de hoy aquí en Baby Agua? Chévere. Chévere, chévere. Muchas gracias, ¿eh? La pasen bien. Seguimos compartiendo con las personas acá en la playa Baby Agua, que compartan con nosotros las experiencias que han estado viviendo en la tarde de hoy, Semana Santa 2019. Seguimos preguntando y viendo el ambiente, cómo se ha mantenido en la playa Baby Agua. Pero aquí tenemos unas jovencitas muy buenas, mozas, a cuales vamos a estar preguntándoles, ¿cómo le ha estado pasando en el día de hoy? Meguita, buenas tardes. ¿Cómo le ha estado pasando hoy en la playa? Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo ha visto el ambiente? Si se ha salido algo de lo normal o todo ha estado bajo perfil. Todo ha estado bien, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna palabra de reflexión? ¿Un consejo? No, gracias. ¿No tienes un consejo para compartir? Que sigan así, tranquilos como están, que están todos bajo control. Muchas gracias, mi reina, que la pasen bien. Seguimos compartiendo con las personas acá en la playa Baby Agua, Bávaro Punta Cana, el Este. Televisión del Este, desde el lugar de los hechos. Televisión del Este. Informativo, Semana Santa 2019. Canal 49 de Activa. Podemos ver cómo las personas están disfrutando. El asueto de la Semana Santa. Otro aprovecharon para venir a vacacionar, para descansar, para pasarla bien. En familia, en amigos, en sociedad, de manera sana. Desde el lugar de los hechos, para Semana Santa 2019. Televisión del Este. Informativo, Semana Santa. Les informó José Publicidad, nosotros. Continuamos.